Bueno, hacen falta buenas noticias y Raúl Iván García, gerente de la librería de Efraín Huerta, del Fondo de Cultura Económico aquí en León. Del Fondo de Cultura Económica aquí en León. Nos viene a anunciar una venta nocturna con muy buenos descuentos en productos, libros, películas, discos. Todo. Gracias. Bienvenido. Sí, gracias. Gracias por la invitación. Pues sí, como cada año, en el caso de León, Guanajuato, es la venta número 11. Llevamos 11 años haciéndola ininterrumpidamente. Y se da tradicionalmente los días jueves, el último jueves del mes de agosto, que es previo al aniversario de nuestra editorial. En este caso se cumplen 82 años. Y bueno, el público, los lectores de la región han respondido bastante bien. Para esta ocasión, esperemos que no sea la excepción. Y nuestro catálogo, las publicaciones del propio Fondo de Cultura Económica, tendrán un descuento hasta el 40% de descuento. Por primero que nada, ¿cuándo va a ser la venta? Es el 25 jueves, el último jueves del mes de agosto, jueves 25 de agosto. O sea, de hoy en 15. De hoy en 15. Y comenzamos, en el caso de León, desde las 10 de la mañana, porque hay público que viene de otras regiones, como Aguascalientes, Los Altos de Jalisco, La Barca, que difícilmente pueden llegar en la noche. O Guanajuato. O Guanajuato. Y nosotros empezamos de las 10 hasta la medianoche, que se va a ir al último lector. Se ofrece un convivio pequeño y alrededor de las 8 de la noche. A las 7 de la noche viene una autora muy importante, que es Pilar Jiménez Trejo. Ella durante más de una década convivió con Jaime Sabines, a través de anotaciones. Ese periodista fue perteneciente al primer equipo de cultura del Canal 11, de México en la cultura. Y, bueno, ella trabajó muy de cerca con él. Hizo una gran amistad. Y se hizo un volumen al que ella le denominó Sabines, Apuntes Autobiográficos. Donde se revelan varias cosas que no se conocen del gran poeta Chiapaneco. Y en una gran exclusiva entre Tusquets Editores, que es el editor de esta obra, y el Fondo de Cultura Económica, traemos a Leona Pilar Jiménez Trejo, a quien... Esto es en medio de la... En medio de la venta nocturna, a las 19 horas. Una presentación. Se hace la presentación. Y terminando el breve convivio con la autora, con los autores locales. Además de la autora, ¿quién más presenta? Bueno, presentación es la única, pero autores, bueno, están invitados los de la casa, como el doctor Vicente Aboites o Daniel Malacara. Autores locales, como María Luisa Vargas San José, los autores de Tlacuilo, los autores de La Rana, como Enrique Rangel. En fin, todos los autores locales se dan cita. Y algunos de ellos van animando las rifas. En el caso, por ejemplo, de Celica Cánovas, que no nada más participa como autora, también hace los comentarios a la presentación. Ella también convive con los estudiantes y lectores que le piden una firma y van a firmar sus propios libros. Muy bien. Y bueno, ¿descuentos entonces entre el 30? Hasta el 40% en el Fondo de Cultura Económica y hasta el 35% en otras editoriales nacionales importadas. Algunas dan un poco más. Por ejemplo, algunas de España. Las editoriales caras, caras, caras. Unza, Olavac, Galaxia Gutenberg, bueno, todas van a estar. Pero el máximo hay, por ejemplo, Unza 50%, la VAC 40%, hay unas editoriales infantiles que nos están permitiendo hacer un 45%. En fin, es una gama. En la editorial que menos puede dar, tal vez a un 10. O sea, ¿quién vaya a comprar libros? Con excepción de las novedades. Eso sí, por la ley del libro. ¿Quién vaya a comprar libros? Es una ciudad mejor experiencia a la ventana de octubre. Sí, o pueden ir apartándolo. La gente que no vive en la Ciudad de León nos puede llamar, mandar un correo y en la medida de lo posible atender sus sugerencias y que esperen el descuento. ¿Esta es idea original de la Efraín Huerta en Guanajuato? No, es una política que ya se instrumentó en toda la red de librerías. Comenzó hace 12 años en la Ciudad de México y se vio la forma de que las grandes cadenas comerciales hacían sus ventas nocturnas para anunciar electrodomésticos, ropa, artículos de lujo. Y la idea era poner al libro como eje central, como un objeto de consumo. Y ha funcionado, ¿no? Ha funcionado, han participado todas las editoriales, cada vez se nos unen más, ya la esperan los lectores. Y a lo largo de 12 años el Fondo de Cultura Económica se convierte en un escaparate excepcional porque a horas difíciles la gente está conviviendo. Nosotros tenemos visita todavía a las 11 de la noche, llegan grupos de universitarios. Se convierte en una fiesta en torno al libro. Así es. Hay que recordar la dirección del Fondo de Cultura Económica, Boulevard Campestre. Estamos en Boulevard Campestre, esquina Farallón, en la colonia Jardines del Moral, aquí en Nuevo Guanajuato. Muy bien. Y Raúl Iván nos regala algunos libros para el público. Son puros ensayos, no traen ni una novela, ya se lo criticamos sacriamente, pero bueno. La Gran Depresión en América Latina, de Pablo Drinot y la Night, que es una reedición. Es una nueva edición, no se conocía lo que pasaba durante la Gran Depresión, solamente en Estados Unidos. O sea, la Depresión Norteamérica Night. Y aquí se convierte el objeto de estudio de los países de América Latina. ¿Cómo les afectó? Las dictaduras, el problema económico, cómo fue afectado. La de 1929, el siglo XX. Lo perfil ideológico del siglo XX en Italia, que es un breviario. Un clásico que tenía más de 20 años agotado. De Bobbio. De un cuarto Bobbio. Bueno, el gran Bobbio, este sí. Una reimpresión de Bernard Williams. Que es el principio, en el principio era la acción, realismo y moralismo en el argumento político. Si nadie lo pide, me voy a quedar yo con él. Pero bueno, si alguien se adelanta. Un libro clásico de la colección, así se para todos. Ecología de poblaciones. Aquí está el director de Medio Ambiente de León, se lo va a querer quedar, pero bueno. Que haga su... Su trivia. Su trivia, su su llamada. Un libro que está provocando debates encendidos, es una traducción al español. Lula, el Partido de los Trabajadores. Por la situación que está viviendo el gobierno de Brasil. De la gobernabilidad en Brasil. Son lo interesante. Hernán Gómez Bruera. Son lo que es. Son cinco ensayos. Está en la exposición de los lectores del público. Ética, economía, medio ambiente. Ciencia e historia. Ciencia e historia. Se va a anunciar en las redes sociales. Marta Silva, nuestra community manager, va a poner pronto ahí el anuncio. Cómo pedir estos libros. Esté atento en Facebook o en Twitter. Y ahí le decimos cómo obtener uno de estos libros rápida y fácilmente. Raúl Iván, éxito en la venta nocturna. Muchas gracias. Por ahí nos veremos. El 25 de agosto. El 25 de agosto es de las 10 de la mañana. Todo el santo día ahí en la librería. Y a las 19 horas la presentación de Pilar Jiménez Trejo, que parece que viene aquí a zona. Y los tamales después. A la hora de las 8 y media. La vamos a tener aquí ese día. Sí, sí, sí. Perfecto. Ya está muy bien. Qué bueno. Qué gusto. Para hablar del gran Jaime Sabines. Sí. Bueno, no se le olvide esta venta nocturna de libros, que se me hace una muy buena idea llevar la mercadotecnia, que es normal en otro tipo de productos, también a los libros. Gracias al gerente del Fondo de Cultura Económica. Vamos a continuar. Gracias. 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 Gracias.